¿Cómo sacar del campo una mayor rentabilidad? Esto es lo que estudian un campo experimental en Fraga, donde trabajan para encontrar los cultivos que mejor se adapten a los campos fragatinos. Quieren ayudar a los agricultores a diversificar la producción de sus tierras. Melocotón, Nectarina y Paraguayo son los protagonistas en los campos de Fraga. En esta zona se producen cada año cerca de 280 millones de kilos de fruta de hueso. La mayor parte se recoge entre julio y agosto. A partir de septiembre los campos dejan de producir. Variedades de higo, kaki o granada podrían ser la solución para alargar la temporada y sacar mayor rentabilidad a estos campos. Nosotros lo que es la campaña empezamos en principios de mayo y llegamos hasta principios de octubre. Ahora mismo estamos optando también para plantar este invierno lo que es el granado y el higo. Para ayudar a agricultores como Javier, desde Mercofraga han creado este campo experimental. Aquí estudian cómo se adaptarían 40 nuevas variedades de frutales y más de una decena de hortalizas como la col. Hortícolas, prácticamente hortalizas, solo se realizan pequeñas explotaciones para el consumo de casa. Yo creo que sería bueno intentar hacerlo industrial. Tenemos buenas tierras, tenemos un buen clima y por qué no podemos hacer aquí, por ejemplo, brócoli o col de hoja, etc. Cuando concluyan los estudios se reunirán con el sector agrícola. Allí les aconsejarán sobre las variedades que mejor se adaptarán a estas tierras y en qué mercados podrán comercializarse.